Este fin de semana se vivió un fenómeno digno de contar. Esto pasó en Guadalajara. Miles de jóvenes se volcaron para asistir a las clases magistrales que ofreció el director mexicano Guillermo del Toro. Esto ocurrió en la Universidad de Guadalajara. Cabían 4 mil personas divididas en dos fechas, pero en menos de media hora, 30 mil manifestaron su intención de asistir. Se tuvo que abrir una tercera clase en un auditorio cercano con un cupo para 9 mil personas. Algunos de los asistentes seguramente quieren ser directores de cine, pero la inmensa mayoría lo que quería era escuchar cómo se construye una historia de éxito como la de Guillermo del Toro. Alan Pérez y Víctor Olvera estuvieron ahí. Cuando la gente dice, ¿pero qué hay de mexicano en tus películas? Digo, pues yo, güey. ¿Tú crees que a otra nacionalidad se le va a ocurrir que haya un dios feinigenio del agua viviendo en la pinche tina y se lo parchen? La razón por la que tú haces le va a cagar a un chingo de gente es exactamente la razón por la que le va a gustar a un chingo de gente. Aunque el objetivo era que Del Toro explicara ante miles de personas su última obra, La Forma del Agua, ganadora de cuatro premios Oscar, el evento se convirtió en una charla sobre cómo construir el camino al éxito. Yo tengo atragantado el momento actual, como mucha gente. Creo que lo que escasea muchísimo es la esperanza y necesitaba un ungüento para el alma. Más de 13 mil personas escucharon su consejo principal, confiar en uno mismo. ¿Qué consejos nos podría dar a nosotros los emprendedores que estamos en esta sala y en México para dar ese paso sin importar el rechazo? Somos un país que si existiera la oportunidad, puta, estaríamos una potencia creativa, científica, todo. No existe, pues hay que chingarle, hay que hacerla. Lo que no podemos esperar por voluntad histórica es que venga alguien del gobierno y nos rescate. Va a llegar Calimán primero que alguien del gobierno nos rescatamos. También cuestionado sobre la influencia de México en su trabajo, la respuesta fue otra lección. Cuando ya pudiste hacer cine en México, puedes hacer cine en donde sea. En donde sea. Tienes que tener resistencia y la mitad de la realidad es tangible y la otra mitad es lo que decides construir con ella. De verdad, y no es de pensamiento positivo y mamadas de esas. No, no, se trata de eso. Se trata, no te debes dejar vencer. Pase lo que pase, pueda lo que pueda. Del Toro llamó a los asistentes, principalmente jóvenes, a tener determinación y fe para alcanzar sus sueños. Y es cuestión de verdad, de esperanza y fe y decir voy a ser, voy a ser. O sea, que es parte de tu esencia. Este fue el mensaje que le dio Guillermo del Toro a todos los jóvenes, a miles que estuvieron ahí presentes y otros muchos que lo siguieron a través también de televisión y a través también de las redes.